Habíamos comentado ya el complicado escenario que se está viviendo en Rusia y cómo el presidente ruso Vladimir Putin había dicho que incluso estaba listo para un conflicto armado con la propia Alianza Atlántica y que iba a considerar esto si se seguían enviando armamentos a territorio de Ucrania, más específicamente a la administración de Volodymyr Zelensky. Esto tomando en cuenta que la OTAN sigue haciendo envío de armas de Occidente y no solamente esto sino también capacitaciones. Para la administración de Vladimir Putin entonces el nuevo concepto, el nuevo argumento que están teniendo, el nuevo discurso es precisamente este, que estas ayudas están yendo en contra de Rusia y tranquilamente pueden hacer que se involucren en el conflicto los países miembros de la OTAN. Ahora, curiosamente tras esta fuerte declaración de Vladimir Putin en el cual el panorama está muy caldeado y muy complicado, un ataque ucraniano se acaba de hacer sobre territorio ruso. Y no, no estamos hablando en este caso de las regiones de Donetsk y de Lugansk, tampoco de Gerson ni Zaporilla, que son obviamente unas localidades en las cuales se ha llevado a cabo un referéndum que no ha sido reconocido obviamente por Occidente, aunque para Rusia, según dice la propia administración en el Kremlin, son su territorio. En este caso estamos hablando del territorio real, es decir, del territorio que ha sido parte de la República Rusa durante, básicamente, el tiempo de su existencia. En ese sentido entonces, para muchos expertos, el hecho de que ahora Ucrania esté realizando ataques a Rusia, cuando incluso garantizó a sus propios aliados que no lo haría, puede significar que aparentemente lo que está buscando la administración de Zelensky es un conflicto directo entre la OTAN con Rusia. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Dos personas han fallecido y una decena de heridos han resultado a causa de disparos que se llevaron a cabo desde el territorio de Ucrania contra la localidad de Chebekino. Esto obviamente es una región rusa, la región rusa de Belgorov. En este sentido, se hicieron ataques desde la frontera de Ucrania hacia la de Rusia. Estamos hablando del fallecimiento de ciudadanos rusos. Esto puede desencadenar en una situación bastante complicada. Según los datos preliminares, aparentemente del propio Ministerio de Situaciones de Emergencia, fallecieron dos civiles. Es lo que se ha dicho en el propio canal de Telegram de Rusia. En ese sentido, el gobernador había informado de dos heridos a causa precisamente de este ataque. Ahora, la provincia de Belgorov, que es fronteriza con Ucrania, extendió hasta el 6 de noviembre un nivel de alto riesgo de ataques terroristas. El nivel en este caso es amarillo o segundo tras el máximo. En ese sentido, ya la administración de Vladimir Putin habría estado esperando que esta situación lastimosamente llegue hasta este punto. Y claro, en ese sentido también se entienden las palabras del Kremlin a la hora de decirle a la Alianza Atlántica, que se siguen enviando armas. Al final, Ucrania va a pasar como un adversario más, pero también lo harían la propia administración de la OTAN. Todos los países de la Alianza Atlántica, porque con estas armas se estaría atacando a ciudadanos rusos, a gente, en este caso, como hemos comentado, civiles en la frontera de Rusia. Recordemos también que si en un primer momento la administración de Volodymyr Zelensky decía que, bueno, la situación que se vivía en Rusia no era culpa de los rusos, sino solamente de Vladimir Putin, también es verdad que de un tiempo a esta parte se ha ido cambiando este argumento. Se ha ido diciendo que en realidad todos los rusos son responsables de lo que está sucediendo porque no están haciendo nada para sacar a Putin. Esto no lo ha dicho cualquier persona, lo ha dicho el propio Zelensky en un argumento en el cual incluso solicitaba la imposibilidad de que los ciudadanos rusos salgan de su territorio y que si están algunos en territorios de los aliados o de los países que se sumen, que terminen extraditándolos a Rusia, que se queden aislados del mundo pensando en lo que habían hecho. Esto en un momento lo dijo Zelensky, aunque evidentemente muchos países hicieron caso omiso a este tipo de llamado. Lo único cierto es que este tipo de situaciones puede terminar generando un conflicto a gran escala y la situación parecía que no podía terminar escalando más, lastimosamente lo viene haciendo ya desde hace varias semanas. En un segundo punto igual de relevante, ya empiezan a salir los países miembros de la Unión Europea, miembros de la Alianza Atlántica, que están sumamente preocupados con respecto a un eventual conflicto armado entre Rusia con la OTAN. Y es que esto no es una broma. El propio Olaf Scholz acaba de confirmar que no se debe permitir un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN. Estamos hablando ya de fuego cruzado. En ese sentido, el conflicto entre Rusia y Ucrania no debe convertirse entonces en un conflicto directo entre Rusia y la OTAN. Esto lo ha dicho el propio casiller de Alemania, Olaf Scholz, al periódico alemán Welt. Según sus propias palabras, esto no debería ocurrir. O al menos, ellos calculan que esto no va a ocurrir. Es una situación tan peligrosa que cualquier paso descuidado puede generar una situación fuera de lugar. Ahora, él mismo dice que esto no debe ocurrir en un conflicto directo entre Rusia y la OTAN. Claro, tomemos en cuenta que incluso el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que básicamente ellos no son parte de la OTAN, es decir, Ucrania, y que por eso no había una respuesta más contundente. Y en ese sentido también recordemos que lo que dijeron es que no iban a permitir un conflicto entre la OTAN y Rusia, tomando en cuenta que en este caso Ucrania, como no es de la OTAN, a los sumos se le estaban enviando ciertas ayudas. Ahora, el canciller alemán ha subrayado también que Berlín apoya a Kiev en las medidas que se puedan, en todas sus posibilidades, y que después de Estados Unidos, Alemania es uno de los países que más apoya a Ucrania desde el punto de vista financiero, humanitario y armamentístico. Sin embargo, lo dicen obviamente para que no existan represalias. Ya hemos visto que cada vez que alguno de los países aliados sale a decir que, bueno, no debe haber un conflicto entre la OTAN y Rusia, o que Ucrania no termine jalando a los países de Occidente a una guerra, una tercera guerra mundial, porque este sería el nivel en el cual estamos llegando, pues básicamente tendríamos una situación en la que salen las administraciones, sobre todo la administración de Volodymyr Zelensky, a remeter contra estos países, contra estos funcionarios, incluso hasta con insultos y con fuertes calificativos. Por eso Olaf Scholz hace este tipo de declaraciones. Según el mismo dice, Alemania está suministrando armas que son muy importantes en esta guerra, sistemas de artillería y también antiaéreos. Hace apenas unos días se entregaron los IRIS-T, es un sistema de defensa aéreo y que según dice es el más avanzado del mundo, que ni siquiera en este caso las propias fuerzas armadas de Alemania tienen y que sin embargo se le están entregando a Ucrania. Con esto se está intentando generar alguna situación un poco de tranquilidad dentro de Ucrania, demostrando que sigue el compromiso, pero que no puede haber un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN. De hecho, el 20 de octubre María Zahárova, lo hemos contado también aquí, portavoz de la Cancillería rusa, advirtió que la OTAN se está acercando en una peligrosa línea de confrontación militar con Rusia debido a los suministros de armas a Kiev. Y ahora, lo que ha hecho Kiev con respecto a un ataque directo a territorio ruso, pues le daría fundamentos a la administración de Vladimir Putin para decir, están enviando armas, con estas armas nos están atacando, el conflicto armado también va a ser, en este caso con la OTAN y ya no solamente con Ucrania. Ahora, la pregunta real es ¿qué países realmente están buscando un conflicto entre la OTAN y Rusia? ¿Qué países se beneficiarían si esta situación llega hasta estos niveles? Aparentemente en Alemania, en la Unión Europea es obvio que no, pero ¿en otros países es realmente así? Muchos incluso ya se están preguntando con respecto a qué le conviene por ejemplo a Ucrania, que está en un momento complicado, que a pesar de la situación de tira y afloja que se está viviendo al final del día, están usurpando su territorio, porque es así, y acaso no le convendría a Ucrania que empiece un conflicto a gran escala entre Rusia y la OTAN, tomando en cuenta que su territorio es el que ya está siendo ocupado. Complicadas situaciones que para algunos expertos pueden terminar siendo muy determinantes en estos días. Ante este complicado escenario y tomando en cuenta lo que se está viviendo en la situación entre Rusia y Ucrania, ¿qué opinas tú? ¿Realmente vamos a ver un conflicto entre la OTAN y Rusia? ¿Estamos básicamente a puertas de una tercera guerra mundial como ya afirman algunos expertos? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el vídeo, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro vídeo. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.